Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Y resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Y tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Pero este orgullo que tengo Tú no me vas a mirar En el suelo tirado Como si fuera una basura Pues yo me quito hasta el nombre de dos Mi palabra de honor Que de mí no te burla Que te juro por tanto Lo que aún sucedió Que tú te vas a reventir De todo ese mal Que tú me has hecho Y sabes qué Que no te voy a descansar Hasta verte a mi pie Y eso mirá Eso es dado por hecho Muy bien ¿Ves que nos mentimos? Un terremoto llegó Te explotó A ese niño lo contratamos Para el año que viene vas hasta aquí A continuación nos lleva un cantante de coplas Y canciones españolas Que igual conozcan también Por sus distintos papeles En muchas películas Él es Manolo Escobar Y su tema es Que viva España Un fuerte aplauso Entre flores, fandanguillo y alegría Nació en España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Ni llorar cuando tienen que marciar Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordará Que viva España La gente canta con amor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor En las tardes soleadas de corrida La gente aclama Y el saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia Con esa gracia de Hidalgo español Que viva España Que viva España Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Que bonito Que bonito es el mar Mediterráneo Su costa brava Y su costa de sol La sardana La sardana y el fandango La sardana y el fandango Me emocionan Porque en sus notas Hay vida y hay calor La sardana y el fandango España siempre ha sido y será Y siempre ha sido y será Eterno paraíso sin igual Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordará Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor España es la mejor Ya vamos, vamos, pero Bueno, ahora nos llega un dúo Ellos son una figura muy importante En la música española Ellos son Rocio Jurado y Juan Pardo Con el tema ¿Por qué me habrás besado? Vamos a ver ¿Por qué no dices nada Cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada Cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos Que seguimos tú y yo Quizás la lluvia Que cae tan fuerte Ya no te moja Y no te importa Ni te mueve Ni provoca Y a mí Tu boca Aún me sabe el limón ¿Por qué no dices nada Cuando estábamos tú y yo solos En el coche? ¿Por qué no dices nada Cuando hacemos el amor Alguna noche Alguna noche ¿Por qué no te molestas en hablar? Y preguntarme si estoy bien Y es que quizás la lluvia Que cae tan fuerte Ya no te moja Y no te importa Ni te mueve Ni provoca Y a mí Tu boca Aún me sabe el limón ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué ¿Por qué? No sé por qué Me habrás tomado ¿Por qué? Que ya parezca un ser herido ¿Por qué? ¿Por qué por suerte O por desgracia O ocupa el centro de mi ser? ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué no dices nada Cuando estamos tú y yo solos En el coche? ¿Y por qué no dices nada Cuando hacemos el amor Alguna noche? ¿Por qué no te molestas Empezar a mirarme Y preguntarme ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué me has engañado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? quedamos y su nombre es María Jiménez y nos canta con golpes de pecho. Un fuerte aplauso. Se me está acabando lo buena que soy y me está llegando lo malo por dentro. Yo no sé matar pero quiero aprender para disipar todo el mal que me hace yo. Y si llego a ser asesino a mí, bajarás por esto. Y si llego al infierno, ya me estoy volviendo también. Y si llego al infierno, ya me estoy volviendo también. ¿Quién me va a pensar? ¡Ole! Que tú me estás confiando. Y si por estas cosas que acabas de hacer, se molesta Dios y te manda un castigo, ya me voy a rezar un rosario por ti, pa' que te perdones lo malo que has sido. Y si ya te viene en el fuego el Señor, ya serías capaz de quemarme contigo. Ya me estoy volviendo también como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. ¡Ole! 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 Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gusta así lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas miedo más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas miedo más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Bueno, a continuación Les vamos a dar con algo que también seguro que les va a gustar mucho Son dos grandes mujeres del mundo artístico Y ellas son Rocío Jurado y Ana Gabriel con el tema Amor Callado Un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Tres monteras, tres camadas en el redonde Y un cariño que rompe el viento Anunciando un por negro que da miedo ver Chicuelina, tres verónicas Y el caballo con una blanda lucha al día Y la música que suena Cuando el toro y la moneda van a los mismos son Viva el vaso doble que hace alegre la tragedia Viva el español La bravura sin medida Viva el valor y el templo de esta vieja tierra Viva el vaso doble que hace alegre la melodía Oro, plata, sombra y sol El gentio y el clamor Tres monteras, tres camadas en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Tres monteras, tres monteras, tres monteras, tres monteras Y un clarín que rompe el viento Tres monteras, tres monteras, tres monteras, tres monteras, tres monteras, tres monteras, tres monteras La vieja fiesta Viven más doble Melodía de color Carmo de la fiesta Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La torrilla terminó Viven más doble Melodía de colores Carmo de la fiesta Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La torrilla terminó Bueno, ya para ir acabando Nos llega una artista colombiana Ella se hace conocer También entre sus fans Como poderosa Ella es Olga Valkyria Y el tema que nos trae es ¡Qué ironía! ¡Gracias! 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 Hoy me dices que lo sientes, olvidemos el pasado, que tu amor ya no me miente, que nacimos para amarnos. Yo te lloré tantas noches, que mis ojos se secaron, y esperando tu regreso, perdí la fe en los milagros. Que ironía de la vida, que ironía, jugar regreso sin perruyes, que ironía, que ironía de la vida, que ironía, en olvidarte me gasté lo que tenía. Yo seguiré por mi camino, y regresa por el tuyo, ya no queda nada en mí, ni siquiera queda orgullo. Perdí todo lo bonito, recordando tus mentiras, de mi solo hay desconfianza, tú mataste mi alegría. Perdí todo lo bonito, recordando tus mentiras, de mi solo hay desconfianza, tú mataste mi alegría. Perdí todo lo bonito, recordando tus mentiras, de mi solo hay desconfianza, tú mataste mi alegría. Perdí todo lo bonito, recordando tus mentiras, tú mataste mi alegría. Perdí todo lo bonito, recordando tus mentiras, tú mataste mi alegría. Perdí todo lo bonito, recordando tus mentiras, tú mataste mi alegría. Perdí todo lo bonito, recordando tus mentiras, tú mataste mi alegría. Perdí todo lo bonito, recordando tus mentiras, tú mataste mi alegría. Perdí todo lo bonito, recordando tus mentiras, tú mataste mi alegría. Perdí todo lo bonito, recordando tus mentiras, tú mataste mi alegría. Gracias.